Jessica Carrillo y su esposo comparten ilusionados el gran paso que han dado. Nuevo sueño cumplido. Jessica Carrillo está feliz y entusiasmada. No es para menos. Termina el año con una notición que acaba de compartir con su público. Un anuncio que ha hecho de la mano de su esposo, su gran cómplice y protagonista fundamental en este logro que ya, por fin, pueden confirmar. Hace unas semanas, la copresentadora de Al Rojo Vivo, que acaba de llegar de la cobertura de Miss Universo 2024, daba pistas de que algo muy importante estaba a punto de suceder y llegó el momento de contarlo con pelos y señales. La conductora y su marido, José Raúl Ángeles Delgado, han unido sus talentos para arrancar un emprendimiento juntos. Un negocio en el que han puesto la pasión y las ganas para que se convierta en un gran éxito. ¿De qué se trata? Así lo contó Jessica. Estamos felices de compartirles nuestro nuevo emprendimiento. Les presentamos Nutrigenio C. Presentamos nuestra nueva Nutrigenio C Whey Protein Saludable, una fórmula diseñada especialmente para apoyar tu estilo de vida activo y tu bienestar. Con 24 gramos de proteína aislada por porción, más probióticos, enzimas digestivas, vitaminas y minerales esenciales, es mucho más que una simple proteína, explicó con detalle la feliz mamá. El sueño de la pareja, quienes llevan una vida saludable basada en una buena alimentación y el ejercicio físico, era hacer algo con lo que poder tender la mano a los demás. Y esta es su manera de hacerlo. La pareja presentó su producto en un evento el jueves por la noche, al que acudieron compañeros, colegas y amigos como Chiqui Baby, Carlos Adián y Lourdes Steffen, para apoyarles y desearles lo mejor en esta nueva y apasionante aventura en la que llevan un año trabajando. Muchas felicidades.